A correr el corre, a correr el corre, esto es lo que les gusta, esto es lo que les encanta, a sector izquierdo, a gol, 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 se acabó. ¡Gol! ¡Gol le corre Cabiros, 4 a 2! 4 a 2, cierre fenomenal, Jorge Sánchez. ¡Es el que pone cifras definitivas! ¡Corre Cabiros, se va a mantener con vida hasta la última jornada del torneo! Sí, el jugador todo, punto honor, del minuto 1 al minuto 95, corre, batalla, lucha. Merecía este gol, claro que lo merecía. ¡Qué cierre, Chelis, qué cierre!